Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a su canal, Las Manos Mágicas de Mirna. Hoy en este video quiero compartir con todos ustedes cómo hacer una rica y deliciosa capirotada de picón de leche. Y los ingredientes son estos. Picones, un litro de leche y una taza extra. Una leche condensada y una evaporada. Canela molida, vainilla, 70 gramos de maicena, una pizca de nuez moscada, 3 cucharadas de ron o de brandy, una pizca de sal molida, 4 clavos de olor, una ramita de canela, almendra, nuez, fruta seca o cristalizada, arándanos o pasas, cacahuate sin sal y para darle un toque de color, granillo o grajea. Y para decorar, cerezas, una barra de mantequilla sin sal, coco rallado. Vamos a empezar cortando el picón de esta manera. De preferencia que tenga dos días que hayas comprado el picón. Que las rebanadas no sean muy delgadas. Las vamos a ir colocando en una charola. Esta capirotada es muy tradicional en Guadalajara. Y todo esto no lo vayas a tirar, lo vamos a utilizar. La cantidad del picón es la que tú quieras hacer de capirotada. La vamos a dejar que se orie. Vamos a poner a hervir la leche con la rajita de canela, los clavos, la pizca de nuez moscada, la pizca de sal, vainilla, leche evaporada, la lechera, y revolvemos muy bien. Agregamos el brandy o el rom. Mientras que se calienta vamos a disolver la maicena con leche que pedimos extra al litro de leche. Lo mezclamos muy bien para que no queden grumos y lo vamos a reservar. Mientras vamos a engrasar el molde con media barrita de mantequilla. Toda la parte de abajo y las paredes. Ya que se haya calentado la leche vamos a agregar la maicena y vamos a batir sin dejar de mover para que no se pegue en la olla. Retiramos los clavos y vamos a estar moviendo hasta que espese. Ya espeso, ahora le vamos a apagar. Y le vamos a agregar la media barrita de mantequilla que nos quedó. Esto ya es apagado. Meneamos muy bien hasta que se integre la mantequilla al atolito. Y batimos unos 5 minutos más para que no se le haga nata. Ahora vamos a colocar una capa del atolito en el fondo del refractario. Y vamos a acomodar una capa de picón. Vamos a cubrir muy bien que no queden huecos. Y vamos a agregar otra capa del atolito. Este postre lo podemos hacer frío o caliente. Yo ahorita que lo termine lo voy a meter al refrigerador y lo voy a servir hasta mañana. Si lo quieres hacer caliente, lo dejas 20 minutos en el horno. Espolvoreamos canela. Y le vamos a agregar lo que son las nueces, almendras, coco rallado, todo lo que a ti te guste. Yo le voy a poner arándanos y pasas. Almendras fileteadas. Esto es la cantidad que te guste. A mi me gusta con mucho. Cacahuate. Nuez. Y para darle un toque de color, le voy a agregar un granillo. O también puedes agregarle grajea. Colocamos otra capa de picón. Cubrimos todos los huecos. Y aquí le vamos a agregar todas las boronitas que soltó cuando lo partimos. Le agregamos otra capa del atolito. Le ponemos más cacahuate. Coco. Canela molida. Nuez. Almendra. Como me gustaría que estuvieran aquí conmigo para que percibieran el olor tan rico que hay ahorita en la cocina. Arándanos. Fruta seca. Y granillo. Y recuerden el ingrediente más importante. Hacer las cosas por amor y no por obligación para tener excelentes resultados. Recuerda que puedes seguirme en mi página de Facebook. Aquí abajito te dejo el link. Y no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis próximos videos. La vamos a tapar con papel aluminio y la metemos al refrigerador. Ya está la capirotada. Así es como queda de un día antes. Ahora a servir. De la misma leche vamos a poner una capita en el plato y luego colocamos la capirotada. La adornamos con una cereza. Pues así es como queda nuestra capirotada de leche. Espero que te guste. Y si te gustó no olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal. Que tengan un excelente día y hasta la próxima. Bye bye.